Muchas gracias. El arte de hacer política económica consiste en escoger entre objetivos que pueden ser mutuamente contradictorios. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos le ordena al Banco Central que persiga tanto el empleo como la estabilidad de precios. No obstante, alcanzar ambos objetivos puede generar uno de los trueques mejor conocidos, si se puede reducir la inflación sin aumentar el desempleo. El desempeño reciente de la economía estadounidense ha revelado que la creación de empleo puede aumentar vigorosamente, a pesar de la apretura de la política monetaria para controlar la inflación. Por ejemplo, después de dos años consecutivos de creación de empleo y un año de aumentos en la tasa de interés, la inflación está disminuyendo, aunque no tanto como lo esperado. Sin embargo, la semana pasada a las puertas de la reunión del Comité de Mercado Abierto del Banco Central, la turbulencia en el sector bancario de Estados Unidos condujo a la intervención por las autoridades reguladoras de tres bancos regionales medianos en peligro, para evitar el contagio y el pánico. Por ende, ha surgido otro trueque entre la estabilidad financiera y la estabilidad de precios, porque los aumentos de la tasa de interés fueron uno de los factores contribuyentes al colapso de estos bancos regionales. La pregunta es cómo el Banco Central lidiará con estos dilemas. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.